Y la UDI se va a reunir este lunes, poco rato más ya, para evaluar el futuro de la candidatura de Lorenz Gorman. Esto luego de los cuestionamientos tanto desde el gremialismo como desde Renovación Nacional al ex Ministro de Obras Públicas a raíz del fallo de la Corte Suprema, el caso Sencosud. Además, por no haber incluido en su declaración de patrimonio su participación en la empresa Sanford Management Corp establecida en las Islas Vírgenes Británicas, Gorman en tanto condicionó anoche su candidatura a la participación en primarias de la alianza donde se enfrentaría al abanderado de RN Andrés Alamant. Para conversar sobre estos temas nos acompaña el diputado de Renovación Nacional, Cristian Monqueber. Buen día diputado, ¿qué tal? Buenos días, un poco movida la cosa. ¿Se sienten incómodos ahora con todo esto que está pasando o no? No, 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 incómodos. ¿Se sienten cómodos? No, no, ni incómodos, ni cómodos. Lo que pasa es que en algún minuto se ha planteado y se nos ha dicho y se intentó señalar que Renovación Nacional sería el responsable de estos avatares y tormentas. ¿Quién señaló que ustedes serían responsables? Es muchísimo la UDI y se trató de señalar de que todo este conflicto y todo este problema y todos estos nubarrones eran dramas y complicaciones motivados por Renovación Nacional. Yo creo que hay que dejar y despejar las dudas. Andrés Alamán puede haber dicho más o menos respecto a la candidatura de la UDI, pero ni por asomo es el responsable de que hoy día estemos frente a un análisis y un diagnóstico que está haciendo la UDI respecto del futuro de la candidatura de Lorenz Goldberg. Y eso es un tema distinto, motivado por diferentes razones y hechos que se han ido desencadenando en estos días y esperamos que se resuelva bien. Lo importante, más allá de cómo se resuelva, es que exista el compromiso de primaria, más allá de que sea Lorenz Goldberg el candidato de la UDI, más allá de que sea otro el candidato de la UDI, ya sea Pablo Longuero, Eli Matei, como se ha especulado, y que se especulaba no solamente ahora, si venía especulándose bastante tiempo, lo importante es que exista el compromiso de primaria que nosotros entendemos que es la mejor manera de resolver un candidato único de la alianza. ¿Qué pasa si no es el primario? Malo sería, malo sería. ¿Cómo quedaría la relación con la UDI? Mala, porque en nuestro sector, más que la relación con la UDI, sería perjudicial para la elección de noviembre. Para nosotros, en nuestros sectores, el sentido de unidad es muy fuerte. El electorado de izquierda le perdona más, a la izquierda las pelea y las disputa, las entienden más. En el caso nuestro, no. Y es un dato que hay que tenerlo presente. Nuestro electorado añora la unidad del sector y siempre se critica fuertemente cuando están peleando permanentemente, se nos dice. ¿Pero se amplían tiebles y primarias? ¿Perdón? ¿Se ampliaría el quiebre sin primaria? No sería bueno. Yo, más que el quiebre no, yo creo que sería complejo. Porque yo no hablaría de quiebre. Si me digas, lo que hay es, dimes y direte respecto de una primaria que ha sido reñida. Tal como fue con Andrés Alamán al principio. O sea, Andrés Alamán lo trataron muy duro al principio en la UDI. Lo que pasa es que la gente se olvida. Se dijo que era un candidato testimonial, que no iba a durar ni siquiera hasta abril. Estamos terminando abril. ¿La venganza es dulce, entonces? No es venganza. Lo que pasa es que la primaria viene con declaraciones a veces subidas o menos subidas de tono. Miremos los ejemplos de primarias en otros países, simplemente. Y se sacan los ojos, entre comillas. Pero efectivamente produce un alineamiento finalmente en un candidato que permite enfrentar las elecciones de buena manera en esta segunda etapa, que es desde el 1 de julio hasta el 17 de noviembre. ¿Sabe por qué le pregunto lo de la venganza, obviamente, entre comillas? Usted lo acaba de decir, Alamán puede haber dicho más o puede haber dicho menos, pero no es el culpable. Estamos de acuerdo en que no es el culpable. Pero creo que también estamos de acuerdo en que pudo haber dicho menos. Claro, ese es el diagnóstico que nos dice la UDI. ¿Usted lo considera que pudo haber dicho menos? Yo creo que Andrés Alamán señaló los puntos que tenía que señalar. Si fue más duro o menos duro, ya ese es el estilo de Andrés Alamán o del resto de los candidatos. Es un tema sumamente opinable y va a ser la gente el día 30 de junio y desde hoy día la que va a evaluar si eso fue lo que motivó o no la caída o las complicaciones dentro de la alianza y va a resolver el día 30 de junio. Pero yo no... es que es lo mismo... yo me preguntaría al revés. ¿Fueron duros o no fueron duros con Andrés Alamán? Al principio, cuando se levanta la candidatura de él, lógicamente fueron duros y lo pisotearon en su dignidad. Dijeron que era candidatura testimonial, que no servía para nada, etc. Y una serie de cosas más. Me acuerdo que se decía en abril, Andrés Alamán sale en ataúd desde Renovación Nacional, se acaba y vamos a tener candidatura única, ¿para qué queremos primaria? Entonces, lógico, pero lo entendimos en ese minuto como un ataque fuerte, pero lo que hicimos nosotros fue trabajar, 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 y hoy día tenemos a Andrés Alamán al menos muy encumbrado para poder ganar las primarias. Claro, pero ustedes dicen que tienen que llegar acá unidos a noviembre, lo dice la UDI. Nuestro sector añora la unidad del sector, lo acabo de decir. Pero resulta que... dice usted lo de Alamán desde un inicio. Vemos lo que pasó para la conmemoración del 27 de febrero, lo que dijo Gorman de Alamán cuando iban a ir al sur. Ah, se me había olvidado eso. Sí, ahora vino esta. Y ustedes hablan de, no, si hay que trabajar por la unidad, la unidad, y lo que hemos visto ha sido lo mínimo unidad entre ustedes de ahora en adelante. O sea, de eso, de hecho, la oposición ni siquiera tuvo que ser editorial respecto de Sencosud, porque las editoriales las venían todas desde Renes. No, pero mire, las primarias producen roces. No, pero hay niveles. Hay roces y hay choques, ¿no? No, 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 pero yo veo las declaraciones de Andrade, que no las voy a repetir, pero veo las declaraciones de Andrade respecto de Orrego, el fin de semana o el viernes, no sé, o el sábado, y eso si quieres pasaría arrancando para presentar una querella. Entonces, vuelvo a repetir, las primarias producen roces, producen diferencias, creo que se ha aumentado muchísimo el volumen. Voy a ir un poquito más allá. Yo creo que se pretende echarnos la culpa a nosotros de que la candidatura de Lórez Goldberg se venga abajo. Yo creo que ahí están tratando de buscar la explicación. La candidatura de Lórez Goldberg, si se llega a venir abajo, no es por que Andrés Alamán fue más o menos duro. ¿Se llega o se vino abajo? Yo espero que se, no digo que se venga abajo, sino que... ¿Y qué esperas, entonces? Espero que la UDI resuelva bien. ¿Y qué es lo que es resolver bien? Que haya primaria, eso es lo primero que tiene que resolver bien. Y escuché ayer a Patricio Melero, de quien tengo la mejor impresión, de que había un compromiso por igualmente hacer primaria. ¿Pero no se complica la participación de la UDI en primaria si es que sale Goldberg como rápido, ven, inscribirte, el martes en la noche, porque el miércoles es feriado. Sabemos que el plazo vence el miércoles, pero ¿no se complica la participación de la UDI en primaria por el solo hecho de tener que subir a su participante en primaria en estas 48 horas? Pero yo creo que la UDI añora tener un candidato como Longuero, Evelyn Matei. Y encontraron la explicación perfecta. Pero usted... A ver, a ver, perdón. ¿Sí? A ver. ¿Usted cree que entonces a la UDI le venía bien y esta fue una buena razón para sacar a Lórez del camino, que ya no les venía bien? El debate de la UDI ha sido permanente durante mucho tiempo. A ver. Entre Lórez Goldberg, por un lado, y otro, Evelyn Matei y Pablo Longueira. Pablo Longueira, sobre todo... Pero hasta donde hemos visto, la UDI estaba cuadrada atrás en lo oficial. Está bien. Para contarle directo, ¿ustedes en el camino sería con Longuera o Evelyn Matei en primaria, no con Goldberg? Para despejar todas las preguntas, ha habido un debate fuerte interno. Y ese se impuso en la candidatura de Lórez Goldberg. Y hoy día existe, nuevamente resucita, los que apoyan a la candidatura auténtica de la UDI, porque la de Lórez Goldberg no despega. Y este era un debate que se venía dando. Se dieron esta serie de hechos y hoy día se está cuestionando todo. Eso es lo que está pasando. No hay que ser un pitorizo. Al menos en las encuestas, Goldberg ha estado siempre mejor posicionado que Matei o que Longueira. Yo también. De hecho, algunos consideran que esa sería la única razón para haberlo puesto como... Esa es la razón. Bueno, no lo digo yo, lo dice usted. Pero usted acaba de decir o dejar entrever que a la UDI a esta altura ya le venía bien sacar del camino a Lórez y que esto sería una buena excusa. Algo así me pareció entenderle hace 33 segundos. Y lo confirmo plenamente. Yo estoy en un debate que se da dentro de la UDI. Si uno lo ve, lo analiza, lo lee en los diarios, lo conversa con la gente de la UDI. Hay mucha gente de la UDI que le gustaba más a Andrés Alamán que a Lórez Goldberg porque era más del sello de la centro-derecha, histórico, porque tenía esta suerte de capacidad para enfrentar los temas al límite, experiencia política y les gustaba más. Y van a votar o van a votar por Andrés Alamán. Entonces, esto es un debate que se está dando. Y seguramente hoy día, a mediodía, cuando tengan su reunión, el debate está. Bueno, hoy día en los diarios se ve la foto de Longuera al lado de Lórez Goldberg como la alternativa. Pero usted lo acomoda más Longuera o Goldberg. Da lo mismo. ¿Cómo que da lo mismo? Da lo mismo. Bueno, a nosotros nos interesa. Nosotros tenemos un candidato ahí trabajando duro. Sí, pero lo que estoy hablando es candidato de la UDI. Que lo ningunearon, le dieron duro al principio y ahí lo tenemos. Y vamos a llegar hasta noviembre y creemos que vamos a ganar la primaria. Y con mucho empeño y haciendo propuestas, planteamientos, se nos ninguneó y ahí estamos. Quien lleve la UDI da un poco lo mismo. Lo importante es que tengamos dos buenos representantes del sector que nos permita desarrollar una buena primaria. Yo creo que lo más relevante es la primaria. Yo vuelvo a insistir. Porque llegar dividido a noviembre sería fatal. Ahí me tocó ser secretario general de Renovación Nacional junto con Patricio Melero. El año que compitió el presidente Piñera con la BID. En primera vuelta contra Bachelet. No fue bueno. No fue bueno. No fue bueno por varias razones. Pero una era que iban dos listas parlamentarias separadas con estos dos candidatos presidenciales que llegaron hasta el final. La pelea, entre comillas, fue dura. Y después costó mucho. La UDI lo hizo. Y lo hizo y yo lo reconozco. Patricio Melero al día siguiente estaba en Renovación Nacional para sumar al partido UDI a la candidatura de Sebastián Piñera. Pero fue muy difícil esa incorporación en 30 días. Quedaron muchas heridas. Aquí quedan 4 o 5 meses después de la primaria para poder incorporar al partido que perdió, entre comillas, al ganador. Para enfrentar la elección final. Entonces, yo prefiero, y como ya tenemos el modelo que ya lo tuvimos en su minuto, yo prefiero la primaria porque sé que va a ser las disputas, las peleas, los rajuños van a ser hasta el 30 de junio y después van a tener 4 meses por delante o 5 meses para poder despegar la campaña. Salar las heridas, como dijo usted. Tal como lo hace la, acuérdense de la concertación, se agarraba todo ahí arriba del escenario, con Frey detrás, hacia adelante y Gómez, no me acuerdo quién, era Escalona. Bueno, y después se terminaron resolviendo esas disputas y Frey estuvo a 2 o 3 puntos del presidente Piñera en la elección finalmente. Entonces, vamos a ver qué pasa hoy día entonces con el candidato de la UDI. Muchas gracias, diputado. Gracias.